El Partido Socialista ha comparecido para defender las políticas sociales que desarrolla el Gobierno de la Junta de Andalucía. En concreto, COIN recibe este año una partida de más de 190.000 euros para programas de ayuda, como renta mínima de inserción, dependencia y ayudas económicas a familias más vulnerables. Estos fondos también sirven para la contratación de personal especializado en el área de servicios sociales. Ha sido un esfuerzo claro y decidido de la apuesta del Gobierno andaluz de Susana Díaz que se ha llevado a cabo programas tan importantes como el de la renta de inserción que en otras comunidades autónomas no se está llevando a cabo y aquí en Andalucía se ha puesto en marcha. El PSOE pone en valor estas ayudas a la financiación de los servicios sociales comunitarios puestas en marcha el pasado mes de agosto. Estamos hablando de una medida importante, un incremento presupuestario que pone claramente tres cuestiones. Una, que el Gobierno andalucía ha estado trabajando, que sigue trabajando y que no está en ningunas cuestiones de tasticismo electorales como quieren y como están haciendo la mayoría de los grupos políticos en la oposición. Y por otro lado, también hay una clara apuesta del Gobierno de Susana Díaz por un programa específico como es esa renta mínima de inserción que quiero recordar que no todas las comunidades autónomas lo tienen puesto y que viene a dar ese derecho a las familias y a las personas que están en situación de vulnerabilidad y en situación de exclusión social. El Grupo Local Socialista pide además al Gobierno local que apueste por los servicios sociales con un incremento de la partida destinada a esta materia en los próximos presupuestos municipales de 2019. Pedimos que ese mismo compromiso lo tenga el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Coim y que ponga dentro de los presupuestos una partida adecuada, amplíe la partida que actualmente está establecida para servicios sociales y que eso permita a su vez complementar este esfuerzo que hace la Junta de Andalucía y poder llegar a todas las personas que en el municipio de Coim necesitan de estos servicios sociales.